No sé cómo empaqué, solo en mi viaje lunar Con mi escafandra navego sin ningún destino Sé que algún día fui yo, no queda nada de aquel En el espacio navego sin ningún destino Trataré de regresar Aunque no encuentro el camino Las estrellas me confunden, todo es tan igual Me equivoca tanto el brillo Hoy trataré de regresar Hoy trataré de aterrizar Dejar mi vida de astronauta En la galaxia fui feliz Pero ese azul se torna gris Y ya no quiero estar tan solo Como un astronauta Creo que nunca dormí En este viaje lunar Vivo de noche y extraño algunas mañanas No existe la gravedad Y me cansé de flotar Quiero volver otra vez a pisar Tierra firme Es momento de volver Es difícil el camino Las estrellas me confunden, todo es tan igual Me equivoca tanto el brillo Hoy trataré de regresar Hoy trataré de aterrizar Dejar mi vida de astronauta De la galaxia fui feliz Pero ese azul se torna gris Y ya no quiero estar tan solo Como un astronauta 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 Hoy trataré de regresar Hoy trataré de aterrizar Dejar mi vida de astronauta De la galaxia fui feliz Pero ese azul se torna gris Ya no quiero estar tan solo Como un astronauta Gracias por ver el video